En el tutorial del día de hoy les presento 5 ideas para decorar su hogar en Navidad. En este caso, bueno, sí, reciclaremos algunos materiales, pero vamos a utilizar copa. Así es que quédense a ver el paso a paso por completo. Además, quiero decirles que son ideas que se hacen muy, muy fácil en menos de 5 minutos. O sea, que son ideas que puedes hacer a última hora. Así es que por favor, quédate a ver el paso a paso por completo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una decoración navideña súper rapidita. Para esto vamos a utilizar, yo tengo aquí unas luces navideñas. Son estas, son luces, bueno, pues que, ¿cómo explicarle? Que son de pila, ¿no? Y entonces, la pila está un poco floja porque no tiene la tapa y por eso se va como apagando. Nada, lo que vamos a hacer es utilizar estas luces y las vamos a encender antes de introducirla. Luego, vamos a coger un poco de esto, es que no sé cómo se llama. Lo vamos a introducir así dentro de nuestra copa y lo vamos a esparcir tratando de tapar, porque aquí en este hueco vamos a meter las luces. Entonces, tratando de tapar las luces porque las luces no se ven mal en sí, pero sí donde está la pila, la parte donde está la pila y eso, no me gusta que se vea. Entonces, por eso, pues, yo lo pongo así. Entonces, una vez que ya lo tenemos así, lo siguiente que vamos a hacer es colocarle más de esto, así, de esta forma, como ustedes observan. Ya lo tenemos así, ¿no? Y lo siguiente que vamos a hacer es, miren qué decoración más fácil, yo voy a introducir aquí una vela, que no la vamos a encender, ¿eh? Porque si la encendemos esto se quema y un fuego. Y luego yo le voy a poner a esta copa esta decoración aquí. Es una decoración navideña, que, bueno, que ya yo he reutilizado ya muchas veces. Y lo que yo voy a hacer es pegarla, como es una copa y es de cristal, yo la voy a pegar con cinta de doble cara, en lugar de poner silicón caliente o pegamento. Voy a utilizar cinta de doble cara, aunque esta cinta que yo estoy utilizando la compré hace mucho y parece como que se está dañando, no sé si pega. Pero, bueno, ustedes con cinta de doble cara su decoración. Simplemente, pues, cogemos nuestra cinta, esta es la parte que yo veo que sí que está bien, la recorto y se la pego por detrás a la decoración. Bueno, no quiere funcionar. Entonces, a ver, a ver. La voy a colocar así, solamente para mostrarles. Ya luego la haré bien. Y la pongo así. Así es como la voy a colocar. En este caso vamos a partir de lo anterior, le pusimos paja por dentro, y ahora lo que vamos a hacer es ponerle esto y lo que yo voy a hacer es introducirlo así, como ustedes observan. Esto es súper, súper sencillo y súper fácil. Luego le voy a poner la misma decoración así y tenemos una copa para decorar cualquier rincón de nuestra casa al estilo navideño, como ustedes observan. En esta ocasión vamos a partir del principio, le vamos a colocar cabello de Ángela a esto, lo ponemos así y luego le vamos a poner un moño, así un moño blanco. Esto es para que ustedes vean todas las cosas que podemos hacer con copa. Y luego le vamos a colocar nuestra decoración navideña, así. Esta que pusimos, pero yo estoy poniendo esta porque es la que he puesto, la que me coge la cinta de doble cara, pero ustedes pueden poner la que ustedes quieran. En esta ocasión vamos a partir del principio, le vamos a colocar luego cabello de Ángel, así. Tratando de tapar todo lo que es la pita y todo eso. Y luego vamos a decorar con estas piezas que están hechas con masa de papel. En mi canal Manualidades Street yo he hecho estas piezas. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo de cómo se hacen. Yo las he decorado luego, al principio cuando yo las hice, las decoré con purpurina, pero no de esta forma. En este caso yo lo que hice fue que le puse pegamento y le esparcí purpurina para que queden así de brillantes. Y nada, simplemente vamos a colocar así nuestras piezas, así como ustedes observan yo. Quiero ponerle más que me lo he dejado. Así. Y voy a colocar una última en el centro. Si me dejan, no voy a colocar solo cinco, cinco para que me quepa la del centro. Así. Y coloco la del centro. Bueno, también si quieren, si tienen algo así, pues en este caso es azul, pueden decorarle con algo más azul. Y voy a colocar también mi decoración, mi decoración que tengo, que puede ser cualquier otra, ¿eh? Estoy haciendo esta porque como les he dicho, esta es la de doble cara la que tengo. Entonces, nada, simplemente ya lo tenemos listo. En esta ocasión he dejado la decoración pegada porque luego se quita y es un lío. pegarla otra vez. Entonces, nada, he puesto un poquito de moño de ángel en el fondo. Ahora voy a colocar así mis luces, luego las voy a tapar con otro poquito de moño de ángel. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es decorar con esferas azules. Así como ustedes observan. ¡Suscríbete! 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 Es en el botón de abajo en donde pone suscribirse. Y además tienen que activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un video. Para que YouTube les informe de cuando yo subo un video. Además, ustedes me ayudarían mucho si, como les digo, comentan, diciéndome cuál de estas ideas es su favorita, porque posicionan el video. También, si me regalan ese me gusta, también posicionan el video. Y si lo comparten, pues mucha gente lo va a ver. Entonces también se posiciona el video. Y esa es una forma de ustedes ayudarme. Así es que muchísimas gracias por su apoyo. A todas las personas que lo hacen, reciban un besito. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!